Los Años Dorados Los Años Dorados Los Años Dorados Cierta noche En un baile Unos ojos Marta tú tienes un complejo Te crees que eres muy bella Y en cambio eres hermosa Recuérdalo todos en la vida A mirar la belleza También hay otras cosas Las placas tienen complejos Las placas tienen complejos Las placas tienen complejos Las altas tienen complejos Piensa que todas las mujeres Se han nacido en complejos Y dicen yo soy fea Olvidan que tienen un encanto Y tantos en el mundo Con ellas están soñando Las placas tienen complejos 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 Las portas tienen complejos, las barras tienen complejos, las altas tienen complejos Quiero que sepas una cosa, me gusta tu complejo, quiero que sea dichosa Yo no quiero que te preocupes así de este modo por tan poquita cosa Las placas tienen complejos, las portas tienen complejos, las barras tienen complejos, las altas tienen complejos Marta verás que con el tiempo estando yo a tu lado se tiran los complejos Te quiero, tú tienes que creerme, confía en mi cariño y deja todo eso Las placas tienen complejos, las portas tienen complejos Las bajas tienen complejos, las altas tienen complejos Las placas tienen complejos, las portas tienen complejos, las bajas tienen complejos Ámbar lazos, ven apúrate Ven apúrate, ven apúrate, ven apúrate mi amor Ven apúrate, no tardes mi amor, que de esperar por ti loca estoy Ven apúrate, que no puedes más, esta ansiedad que tengo de amar y amar Ven apúrate, no puedo vivir sin tu calor, ni sin tu mirar Ven apúrate, mi amor Ven apúrate, basta de penar, ven pronto a darme tu corazón Ven apúrate, ven apúrate, ven apúrate, ven apúrate mi amor Ven apúrate, ven apúrate, ven apúrate en mi cariño Ven apúrate, ven apúrate, ven apúrate, ven apúrate mi amor Ven apúrate, ven apúrate, ven apúrate mi amor Ven apúrate, no tardes mi amor, que he de esperar por ti loca estoy Estoy, estoy Ven apúrate, que no puede más esta ansiedad que tengo de amar y amar Ven apúrate, no puedo vivir sin tu calor ni sin tu mirar Ven apúrate, basta de penar, ven pronto a darme tu corazón Ven apúrate, ven apúrate, ven apúrate Ven apúrate, ven apúrate, ven apúrate, ven apúrate mi amor Ven apúrate, ven apúrate mi amor Ven apúrate, ven apúrate mi amor que el lado A y el lado B, aquellos simples donde el lado A era el corte a difundir y el lado B o lado 2 era el corte de relleno. Hoy Beto Fernán, este salteño que se radicó en Caseros, provincia de Buenos Aires, fue una de las mejores voces de su época y se ganó el apodo del príncipe como uno de los más destacados intérpretes surgidos después del furor del club de clan. Su nombre verdadero era Roberto Fernández, llegó a Buenos Aires siguiendo los pasos de su hermano mayor Poli. Fue Antonio Barros, conductor de una ventana al éxito, quien le facilitó los contactos con la disquera donde comenzó a grabar como solista. Su mayor éxito fue su primer simple, este que vamos a recordar aquí, Noche de Verano, año 1964, que incluía como lado B otro hit, En Vano. Acompañado por los Atómicos, conjunto dirigido por Poli, coautor de alguno de los temas que interpretaba, a fines del año 1964 apareció su primer LP, A Pleno Sol, que incluía los temas mencionados y otros éxitos, con acompañamiento delito escarzo y su conjunto. Y de uno de los temas mencionados que hablábamos es justamente el del lado B, el corte menos difundido, el corte de relleno en ese entonces, pero que evidentemente también fue un éxito. Año 1964, este simple lado B, Beto Fernán, En Vano. En Vano sigo esperando que tus ojos digan sí, los míos siguen llorando desde la tarde que te se puso. Tu amor que era la llama que iluminaba mi porvenir, se fue apagando, se fue alejando, porque no supe hacerte feliz, se fue apagando, se fue alejando, porque no supe hacerte feliz. Dame tu amor porque quiero vivir, dame tu olvido que quiero morir, dame tu amor porque quiero vivir, dame tu olvido que quiero morir. Si tu alma no se ha olvidado que en el pasado no fue feliz, que dígate perdonado ya no me importa lo que supiera, siquiera tú me dijeras que a mi cariño vas a volver. Comprenderías cuánta es mi pena, se acabaría mi padecer. Dame tu amor porque quiero vivir, dame tu olvido que quiero morir. Dame tu amor porque quiero vivir, dame tu olvido que quiero morir. Beto Fernández tuvo gran suceso en sus giras por América, especialmente en Colombia. Se presentó en Europa y llegó incluso a Japón grabando su tema Noche de Verano en japonés. En el 68 se casó con Irma, matrimonio del que nacieron sus tres hijos Roberto, Daniel y Hernán. La última vez que actuó fue en el tercer festival Buenos Aires de la canción, año 1969, donde interpretó su tema Cuando en la nieve despierte una flor. En un LP con los principales temas de ese festival, publicado por Magenta, registró también Juan Boliche, de Piero y Chiquilina, de Eduardo Franco. Problemas de salud lo alejaron un tiempo de la actividad. Dejó de actuar como solista, ingresando como tenor en el coro polifónico nacional. Después de un fugaz paso por el cuarteto Supay, continuó vinculado a la música de la banda de la Prefectura Naval Argentina, de la que llegó a ser director. Paseció muy joven, en octubre del año 1980. Ahora sí, disfrutamos de este simple. Lado A, corte a promocionar. El corte principal de este simple, año 1964. Beto Fernan, noche de verano. La, 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 la. Fue una noche de verano, en que yo la conocí, y al tocar su blanca mano, yo me estremecí. Y quizás fueron tus ojos, los que me hicieron tan feliz, que ahora tan tan servida, pienso solo en ti. Fue una noche de verano, en que muy junto los dos, ya tomados de la mano, juramos eterno amor. Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos, repitieron de amar. Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos. Fue una noche de verano, en que muy junto los dos, ya tomados de la mano, juramos eterno amor. Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré. Y tus labios tan rojizos, me dijeron te amaré, te amaré, te amaré. Tiene la tarara un vestido blanco, que se pone negro cuando baila tanto. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niño que la bailo yo. La tarara dice que no quiere novio, y detrás la puerta tiene a San Antonio. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara baila tan bien como yo. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, no, la tarara, no, la tarara. Niño que la bailo yo. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, no, la tarara, no, la tarara, no, la tarara. La tarara, baila tan bien como yo. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, baila tan bien como yo. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, baila tan bien como yo. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, baila tan bien como yo. Comunicándose, se entiende la gente Comunicándose, progresan los pueblos 1983, Año Mundial de las Comunicaciones Carmela me quiere a mí, y yo la quiero a Carmela Entre Carmelita y yo Nació este bonito amor Entre Carmelita y yo Nació este bonito amor Me acuerdo cuando la vi Enseguida me enamoré Ella a mí me gustó Y yo también le gusté La abuela me quiere a mí, y yo la quiero a Carmela La abuela me quiere a mí, y yo la quiero a Carmela Entre Carmelita y yo Nació este bonito amor Entre Carmelita y yo Nació este bonito amor Me acuerdo cuando la vi Enseguida me enamoré Ella a mí me gustó Y yo también le gusté Entre Carmelita y yo Entre Carmelita y yo Nació este bonito amor Entre Carmelita y yo Nació este bonito amor Qué fuerte flechazo Qué fuerte flechazo fue Cúpido nos acercó Lo que jugando empezó En gran amor terminó Vamos Carmela me quiere a ti, y yo la quiero a Carmela ¡Hola! Carmela me quiere a mí, y yo la quiero a Carmela Carmela, Carmela me quiere a mí y yo la quiero a Carmela. Carmela, Carmela, Carmela. Carmela, Carmela. Carmela, Carmela. Carmela, Carmela. Carmela, Carmela. Carmela, Carmela. Freddy Tadero, enamorado de usted. Carmela, Carmela. 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 Carmela, Carmela, Carmela. Ano, Carmela, Carmela, Carmela. Gritaré al verano que se detenga, para que todos canten esta canción. Ya llegó la primavera, estoy contento, ella me espera. Ya llegó la primavera, con su color todo se alegra. Ya llegó la primavera, y mi guitarra suena que suena. Ya llegó la primavera, y en mi canción se van las penas. Ya llegó la primavera, estoy contento, ella me espera. Ya llegó la primavera, con su color todo se alegra. Comunicándose, se entiende la gente. Comunicándose, progresan los pueblos. 1983, año mundial de las comunicaciones. Horacio Ascheri, separado. Siempre que traté de hablar, tú me negaste la oportunidad de lograr que pudiera yo estar muy cerca de tu corazón para amar. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me das una posibilidad? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me das una posibilidad? Sin amor, pero no es verdad, si en una de esas te quieres casar. ¿Por qué no? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me das una posibilidad? La 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 la… La, 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 la. Siempre que trate de hablar tú me negaste la oportunidad de lograr que pudiera yo estar muy cerca de tu corazón para amar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me das una posibilidad Me conformaré Aunque yo logre solo tu amistad Sin amor Pero no es verdad Si en una de esas te quieres casar ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me das una posibilidad Me conformaré Aunque yo logre solo tu amistad Sin amor Pero no es verdad Si en una de esas te quieres casar ¿Por qué no? En el puente de Avignon Todos juegan, todos cantan En el puente de Avignon Tú me amas y yo también En el puente de Avignon Todos juegan, todos cantan En el puente de Avignon Tú me amas y yo también Hacen así Así los que se quieren Hacen así Así le gusta a ti Jugando, jugando y cantando Yo te di mi corazón Jugando, jugando y cantando Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré Jugando, jugando y cantando A tu lado siempre iré Jugando, jugando y cantando Yo jamás te dejaré Jugando, jugando y cantando A tu lado siempre iré Jugando, jugando y cantando A tu lado siempre iré Jugando, jugando y cantando En el puente te esperaré Los años dorados Mi linda Claudia yo te di mi amor Y tú tan solo desengaño Y destrozaste siempre la ilusión De mi cariño abrazador Claudia, Claudia, Claudia Que recuerdo Claudia, Claudia, Claudia Me has dejado Y aunque lejos tú Te encuentres de mi vida Hasta que yo me muera Siempre te amaré Y aunque lejos tú Te encuentres de mi vida Hasta que yo me muera Siempre te amaré 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 Claudia, Claudia, Claudia Claudia, Claudia Me has dejado Y aunque lejos tú Te encuentres de mi vida Hasta que yo me muera Hasta que yo me muera Siempre te amaré Y aunque lejos tú Y aunque lejos tú Te encuentres de mi vida Hasta que yo me muera Hasta que yo me muera Siempre te amaré 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 Estaba tan enamorada, tan enamorada que no comprendí Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Estaba tan entusiasmada que me lo creyeron y no lo creí Con un amor no te alcanzaba y solo jugabas con mi corazón Con un amor no te alcanzaba y solo jugabas con mi corazón Y yo pensé que me querías y que tu cariño era para mí Y así me quise darme cuenta que solo jugabas con mi corazón Estaba tan enamorada, tan enamorada que no comprendí Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Estaba tan entusiasmada que me lo creyeron y no lo creí Con un amor no te alcanzaba y solo jugabas con mi corazón Si, con un amor no te alcanzaba y solo jugabas con mi corazón Y yo pensé que me querías y que tu cariño era para mí Y así me quise darme cuenta que solo jugabas con mi corazón Estaba tan enamorada, tan enamorada que no comprendí Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón No, 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 no juegues, no juegues con mi corazón Yeah, 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 jugando, jugando con mi corazón Inicio espacio publicitario Coma Rico Delivery Ahora, en Tafí Viejo, podés degustar las más ricas exquisiteses en comidas y sandwichería fresca Coma Rico Delivery Napolitanas, empanadas, pizzas, minutas Coma Rico Delivery Haga su pedido al teléfono 461-0153 461-0153 O venga a nuestro patio de comidas en AJC de Avenida Allen 701, Tafí Viejo I want to wake up in a city that doesn't... Un ambiente especial, una amable atención, un lugar para disfrutar El buen gusto y calidad, nuestra gran variedad, lo invitamos a pasar a pie Café del Parque, Café del Parque, venga en familia a disfrutar Café del Parque, Café del Parque, un lugar de amigos Teléfonos 423-6530, 430-03-64 Tiempo pequeño, económico, sale a un equipo GNC Un precio sin igual, y la mejor calidad Miroli, es GNC Miroli, es GNC Miroli, es GNC Miroli GNC Abrida Brígido Terán, 345 Y disfrute la sensación del nuevo equipo de quinta generación Dame sabor, yo quiero liberar No te prives de todo el sabor Hoy es tiempo, disfruta de lo mejor Proba la gigante sensación Con gaseosas y verano, tal calor Tu naranja, tu lima, limón El pomelo refrescante y único Lo más fresco, siempre para vos Dame sabor, yo quiero A la hora de hacer tus compras No importa cuánto gastas Sino cómo lo pagás Con tu tarjeta Crédit Cash Llena el carrito hasta en tres cuotas sin interés El día que quieras En los principales supermercados Supervea, Changomás, Walmart, Jumbo, Emilio Luque, Hiper Libertad y Gómez Pardo Tarjeta Crédit Cash La ventaja de usarla Con Crédit Cash Fin, espacio publicitario Johnny Karen La luna, el cielo y tú La luna, el cielo y tú Hermosa realidad Derraman para mí la felicidad La luna, el cielo y tú En esta noche azul Y un fuerte palpitar lleno de ilusión Hay quien pudiera estar contigo Toda la vida, vida, vida Junto a la luna, luna, luna El cielo y tú Hay quien pudiera estar contigo Toda la vida, vida, vida Junto a la luna, luna, luna El cielo y tú La luna, el cielo y tú Hermosa realidad Derraman para mí la felicidad Hay quien pudiera estar contigo Toda la vida, vida, vida Junto a la luna, luna, luna El cielo y tú Hay quien pudiera estar contigo Toda la vida, vida, vida Junto a la luna, luna, luna El cielo y tú La luna, el cielo y tú Hermosa realidad Derraman para mí la felicidad La luna, el cielo y tú Es, 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 esto Esto es amor Esto, esto, esto Es la pasión Esto, esto Es, es, esto Es amor Esto, esto Es, es, es la pasión Esto, esto Es del corazón Es elegante y discreto Es muy gentil y modesto Está sensual y amoroso Y qué besos que dan Dulces a tus labios se acercarán Tiernos volarán a mi piel y arderán La, 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 la Yo canto porque es mi amor Es, amor Es elegante y discreta Es muy creativo y modesta Es transsexual y amorosa Y qué besos que dan Dulces a tus labios se acercarán Tiernos volarán a mi piel y arderán La, 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 la Yo canto porque es mi amor La, 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 la Yo canto porque es mi amor Es discreto, es modesto, es amoroso Y qué besos que dan Dulces a tus labios se acercarán Tiernos volarán a mi piel y arderán La, 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 la Yo canto porque es mi amor Comunicándose Comunicándose Se entiende la gente Comunicándose Progresan los pueblos 1983 Año mundial de las comunicaciones Estoy en un laberinto Un laberinto de amor Pagando entre esos túneles hermosos Cada túnel que encuentro es el mejor Mi vida va a estar perdida En un túnel del amor No hay ninguna salida Salida al corazón Qué hermoso es Pagar por el laberinto Allí todo es muy distinto Allí se vive de amor Qué hermoso es Oír que esto es desnito Sentir que es infinito El latir del corazón Qué hermoso es Pagar por el laberinto Allí todo es muy distinto Allí se vive de amor Qué hermoso es Oír que es fuertecito Mentir que es infinito El latir del corazón El latir del corazón El latir del corazón El latir del corazón Un saludo Contigo, 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 contigo Qué maravilloso es quererte así, estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 contigo Soñando contigo y solo contigo Me siento feliz Me siento feliz Los años dorados Te voy a reprochar, que me hagas amargar, de cuentos y mentiras me llegaste a cansar Es de amargar, es de amargar, no puede ser nunca verdad Felicidad en que se duda Si supieras que mentiras y no te queda bien Puede ser que entendieras el porqué tu proceder es de amargar Es de amargar Si lo prefieres dime ya que no me quieres y es mejor Y si me quieres no me hagas amargar Y si me quieres no me hagas amargar Te voy a reprochar, que me hagas amargar Te cuento si mentiras me llegaste a cansar es de amargar Es de amargar, no puede ser nunca verdad Felicidad en que se duda Si supieras que mentiras y no te queda bien Puede ser que entendieras el porqué tu proceder es de amargar Es de amargar Si lo prefieres dime ya que no me quieres y es mejor Y si me quieres no me hagas amargar 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 Rocky Pontoni El Sol El Sol, el Sol seré para todos El Sol, alumbrará tu camino El Sol, el Sol seré para todos El Sol, alumbrará tu camino ¿Por qué tan triste estás si eres la dueña De un don divino en flor, la juventud? Si un mundo pleno de felicidad se abrirá para ti Cuando el primer amor llegue a tu corazón El Sol, el Sol seré para todos El Sol, alumbrará tu camino El Sol, el Sol seré para todos El Sol, alumbrará tu camino Tan joven eres tú Que no has pensado Que tras la nube el sol Luego saldrá Tu sueño todo sea la realidad Y serás muy feliz Cuando en rayos de sol Que te ilumines de amor Que te ilumines de amor El Sol, el Sol seré para todos El Sol, alumbrará tu camino El Sol, el Sol seré para todos El Sol, alumbrará tu camino El Sol, el Sol seré para todos Comunicándose Se entiende la gente Comunicándose Progresan los pueblos 1983 Año Mundial de las Comunicaciones Claudia Aquellos secretos Aquellos secretos fueron de los dos Por eso la noche nos habla de amor La noche es la amiga que junto nos vio Por eso la noche nos habla de amor El baile primero Los dos abrazados Mamá nos miraba Qué buena es mamá Me dijiste cosas Que me estremecieron Frases nunca oídas Me hicieron temblar La cita esperada Tu boca en mi boca Me quieres, te quiero La noche escuché Si no sé la gente Si no sé la gente Que dirá la gente Dirá que me quieres Que te quiero yo Aquellos secretos fueron de los dos Por eso la noche nos habla de amor La noche es la amiga que junto nos vio Por eso la noche nos habla de amor Aquí están tus cartas y el libro de versos La orquídea que un día me diste al pasar Con la breve esquela donde me decía Tuya en esta vida y en el más allá El baile primero Los dos abrazados Mamá nos miraba Qué buena es mamá Me dijiste cosas Que me estremecieron Frases nunca oídas Me hicieron llorar Aquellos secretos fueron de los dos Por eso la noche nos habla de amor La noche es la amiga que junto nos vio Por eso la noche nos habla de amor 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 No tengo dinero No tengo dinero Y me quiero yo casar No tengo dinero No tengo dinero No me acepta su papá Pero la quiero ¿Qué voy a hacer? Sin ella me voy a hacer? Sin ella muero Sin ella muero Y no podré Y no podré esperar No tengo dinero y me quiero yo casar No tengo dinero, no me acepta su papá Pero la quiero, ¿qué voy a hacer? Yo por su amor, trabajaré, así lo haré No tengo dinero y me quiero yo casar No tengo dinero, no me acepta su papá Pero la quiero, ¿qué voy a hacer? Yo por su amor, trabajaré, así lo haré Saben que muy pronto, yo me quiero casar No tengo un centavo, solo puedo esperar Esperar, 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 esperar Hasta que pueda contar Yo por su amor, trabajaré, así lo haré 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.